Y muy, muy buenas noticias para aquellos descendientes de españoles y españolas que tuvieron que escapar de la dictadura franquista y que quieran conseguir la ciudadanía porque entró en vigencia hoy viernes la llamada Ley de Nietos, también conocida como la Ley de Memoria Democrática. Tras su aprobación, recordemos, en el Senado, en la Cámara Alta Española, hace ya dos semanas, va a regir por un plazo de dos años esta normativa que le va a permitir a aquellos hijos y nietos de españoles que abandonaron el país durante la última dictadura franquista para que puedan conseguir la ciudadanía. Se estima, según fuentes oficiales del gobierno de España, que la medida beneficie a 250.000 personas de todo el mundo. En Argentina, por el momento, no hay cifras precisas, no hay cifras exactas de a cuántas personas podrá alcanzar, pero sí con esta iniciativa ahora van a poder acceder a este beneficio los descendientes que quedaron excluidos de la Ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley establece que los argentinos o que cualquier persona de otra nacionalidad que acredite que su abuelo salió de España por razones políticas, ideológicas, raciales o de género, podrá comenzar el trámite de la ciudadanía. Todas aquellas personas nacidas fuera de España que tengan padres, madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Y también esto alcanza a los hijos y a las hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros. Todo esto antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1978.